¡Ah! ¡Eso es! ¡Tiene que ser! Un mural antiguo, y esos recipientes, fuego griego. Tengo ventaja sobre Ana, pero no sé en qué estoy metida. Hay algo más que reside en la oscuridad de este lugar, pero tengo que continuar. Ya estoy demasiado lejos. Ana cree conocerme, y quizá lo haga en cierta medida, pero ella no sabe todo, y mientras siga subestimándome, tal vez pueda conservar la ventaja. ¡Gracias! 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 El ejército inmortal del profeta, armado con fuego griego, eran imparables. ¡Ah! ¡Ese olor! ¡Ay no! ¡Quemado en vida! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hazlo! Rápido. ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo se detenga! ¡No puedo! ¿Por qué no puedo? ¡Yo solo quiero! ¡Aquí no! ¡Aquí no quiero! ¡Por favor! ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Qué diablos es eso? Estos recipientes siguen llenos de fuego griego. Me pregunto si aún arderá. Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios resucitado, pero él no apoya esos rumores. Algunos alaban sus acciones como milagros, pero él rechaza esas atribuciones. En su humildad, sus seguidores ven la verdad de su mensaje. Vemos el cambio aproximarse. Me despojé de los atavíos de mi puesto y ahora me entrego completamente al profeta. Difundo su palabra, recluto a otros de mi puesto a la causa. Pero esto enfureció a la élite y atrajo la atención de la iglesia de Occidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es aquí. No hay unidad. Están aquí. ¡Lanco ataque! ¡Lanco localizado! ¡No podemos esperar a los otros equipos! ¡Ataquen ya! Detendido. ¡Los cortones de aquí! ¡Tenidos! ¡No permita, Pazärs! ¡Prepare las cargas! ¡Faro! ¡No hay un punto de oda! ¡Las capen! ¡Contacto! ¡Alecense! ¡Fordense! ¡Bate a las chicas! ¡No tienen nadaerne asistible! ¡Faro! ¡Juego de cobertura! ¡Faro de cobertura! ¡Háganla salir! ¡Suscríbete al canal! ¡Háganla salir! ¡Háganla salir! ¡Háganla salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, no! ¡Asufre! Todo podría volar... ¡Hay que darse prisa! ¡Aquí! ¡Maldición la tengo! ¡Alto! ¡Se acabó! ¡Dame la tabla! ¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Creo que sé por dónde salir. La estatua no es estable. Parece que tendré que usar el fuego griego. Tengo que quitar el resto de los soportes. Debe haber más recipientes de fuego griego que pueda usar. Tengo que encontrarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!